Yo pertenezco a ese minoritario grupo del 30% rural. Cuando paso la puerta de mi casa, generalmente le doy la espalda a la ciudad y como buen chivo tiro al monte. Pero de vez en cuando me toca venir a Quito y he tenido la suerte de ver Quito de una manera muy especial y quiero compartir con ustedes ahora un poco de las observaciones que he atinado a fotografiar en esas visitas a Quito. Yo vuelo un pequeño ultraligero y de vez en cuando vengo a Quito a fotografiarlo. Salgo muy temprano, salgo de un potrero, me toca hacer a un lado las vacas. Con suerte no han dejado una sorpresa, una majada en la pista. Si eso no ha pasado, entonces el lente de la cámara está limpia. Y llego a Quito por el sur. Generalmente vengo muy temprano para lograr una buena luz en la fotografía. Y me topo de primeras con este tipo de paisaje que me recuerda a los pintores, a cómo pintaban ellos del Quito este lindísimo que había en los años 50, 60, donde había todavía una onda de paisajismo en la pintura. Hoy un poco desaparecido ya. Conforme me acerco a Quito, hay un cambio dramático ya, no es tan bonito como el paisaje de los pintores. Si no, se comienza a ver la contaminación. A veces cuando llego a imprimir la foto en alguna publicación, la persona que trabaja con la foto cree que yo he logrado una cosa magnífica con esa bruma del amanecer. Y no es pues la bruma del amanecer, es la contaminación. Y cuando uno viene volando eso se vuelve dramático, porque el ultraligero es una cabina abierta. Y como ustedes a lo mejor se pueden dar cuenta, la parte superior de la contaminación es un límite muy claro. Y pasa que cuando uno llega a ese sitio y se sumerge, de pronto se mete en esta nube de dionda, apestosa, y entonces que me da mucha pena por los quiteños y mucho contento de yo vivir afuera de Quito. La entrada sur de Quito, un poco caótica, llena de casas. Y en la parte pequeña es así como se comienza a construir. Yo le enseñaba esta foto a un vecino mío ahí en el campo y él decía, ve una cullera. Y ya la parte bella de Quito, ¿no? Yo había ido muchas veces a la chimbía y nunca había visto ese sol de Guayasamín. Y esa es una de las ventajas de la visión que uno tiene desde el aire, pues que se descubren un poco de cosas. De cosas, ¿no? Ahí está la basílica y nosotros estamos justo sobre la torre izquierda. Ahí está la plaza del teatro, no sé si le logran ubicar. Y desde arriba uno ve cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, volando sobre la plaza grande, me tocó ver una de esas cosas que yo no atino a fotografiar porque me quedo maravillado con lo que veo y me olvido la cámara que a la final es un divorcio con la realidad. El cambio de guardia un lunes. Todas las autoridades, la máxima autoridad ahí viendo el cambio de guardia. Y en el muro de al lado, en el claustro, las monjitas cultivando las lechugas. Solamente un muro separa esos dos mundos, ¿no? Esas monjitas medievales y el poder político. La parte norte de Quito, también con una brumita, ¿no? Que está ahí siempre presente. Yo trato de hacer estos vuelos los domingos. Mejor si el sábado cae un tremendo aguacero en la noche. Pero ni así logro evitar ya la... Y esta es una foto de Nazca que ustedes dirán, ¿qué pinta aquí? Pues, ¿no? ¿Qué nota es esto? Y lo que pasa es que el año pasado tuve la oportunidad de volar sobre Nazca y tenía de copiloto un místico. Y él iba viendo las figuras y me iba explicando las razones por las que éstas tienen que ser hechas por los extraterrestres. Que no es posible que las hayan hecho los indígenas porque no tenían manera de verlas. Y así fuimos. Pues media hora me demoré yo en cruzar Nazca y estaba ya un poco cabezón con los... Y cuando vine a Quito y volé sobre el Sagrario, esta es la culpa del Sagrario, me quedé pensando en mi amigo, pues, y digo, ¿y esto han de haber hecho los marcianos también, pues? Porque esto es algo que no se ve del suelo. Yo he pasado por la calle ahí innumerables veces. Y claro, me ponía a pensar que mi amigo tal vez no se dio cuenta que esto hicieron cada cual para sus deidades, pues las que estaban morando en los cielos y veían hacia abajo, ¿no? Que no todo lo que hacemos lo hacemos para nosotros mismos, sino que en nuestras construcciones podemos ser un poco más amplios y generosos y compartirlo con quien creemos debemos hacerlo, ¿no? Tanto así que este es el ex penal García Moreno, bueno, penal todavía. Y ahí también hay una cúpula que los presos, a lo mejor cuando se escapan por arriba, le avanzan a ver. Pero que también está muy adornada, ¿no? Y debe haber tenido tal vez la misma intención de congraciar a los reos con los habitantes de las nubes. Pero hay varias sorpresas. Este es el techo del Quitumbe, de la parada de buses, la nueva parada de buses. Y ahí hay un graffiti, que yo no sé quién lo hizo, no sé para quién lo hicieron. Yo me imagino que aparte del autor, yo debo haber sido la única persona que lo ha visto. Yo le he convencido a mi mujer que no es para mí. No me ha creído, pero ni siquiera los pilotos del aeropolicial lo han visto. Entonces, no es un misterio, pero es una linda sorpresa que encontré yo volando sobre Quito. Un techo magnífico del convento de Santa Clara, que llama la atención, jala el ojo. Y un templo de otro tipo. Estas son las pirámides de Cochasquí, que en su tiempo tenían otros sacerdotes y otros dioses. Y cuando yo vuelo sobre San Francisco, me pregunto a mí mismo, que estoy subido ahí arriba en el aire, si no llegará un futuro en que alguien vea a San Francisco, como yo vi a Cochasquí, ya como una representación de algo que pasó y no existe más. Es muy impresionante ver la cantidad de capillas, de iglesias, de representaciones religiosas que hay a lo largo y ancho de Quito. Estas fotos de Quito pertenecen a Quito y a las zonas circundantes aledañas. Mucho al distrito metropolitano de Quito, pero si no zonas de influencia de Quito directamente. En esta foto de Santo Domingo, llegué un poquito atrasado, si se fijan, ahí está la novia. Entrando a la iglesia, hubiera sido lindo si le cogí unos metritos más afuera, pero no me invitaron, no me avisaron. En cambio, en esta foto llegué preciso, justo al momento. Esta es una foto fuera de la placita de toros de Pueblo, donde me dio mucha gracia ver a todos los caballitos de los Chagras, bien parqueados, ocupando un solo puestito. Aunque había otros, capaz que les cobraban y por eso solo ocupaban uno. Y un poquito más allá, este otro parqueadero, más pelucón. Esta es una hacienda en un barrio al sur de Quito que se llama El Prado. El dueño ha defendido a capa y espada su hacienda, tiene un rejo, tiene un establo, ordeña, y ahí sobrevive en ese cuadriculado verde en la mitad de la ciudad. Y este es el caso contrario. Un ser urbano que se ha mudado al campo, pero se ha llevado el muro también. Esta obra de arte es El Basurero de Quito. Son las piscinas de elixibilación, donde sale todo el líquido que escurre de la basura. Menos mal, ustedes no le pueden oler y pueden disfrutar de esas lindas figuras que se hacen ahí. Y este es el bañario del Tingo, un domingo temprano. A mediodía está más visitado. Este es el patio de una representante de autos. Y claro, cuando yo vuelo encima de esto, hay patios así de automóviles, hay otros que tienen cantidad de furgonetas, de camionetas, de volquetas. Y de ahí arriba uno puede ver las calles aledañas que ya están llenas, pues no. Y uno se pregunta, ¿y dónde irán a entrar todos estos carros que están en el patio nuevitos? Si ya afuera está lleno. Tal vez es para el turno nocturno. Y esta es la revisión de la policía en La Mena. Acaban a acabar muchos de esos carros eventualmente. Y ahí se mueren, ¿no? Pero sobre todo lo que yo he visto en Quito, lo que me ha maravillado a mí de Quito es la diversidad. En esta época en que la globalización y algunas tendencias políticas nos obligan de alguna manera a ir hacia un solo destino, a tener un solo himno, a encasillarnos, a vestir todos del mismo uniforme. Yo veo en Quito y en sus áreas aledañas cosas como esta, ¿no? Los chagras toreando. Y aquí un jinete de equitación. Los unos de Amontura, los otros de Agalápagos. Los unos con espuelas estrelladas y los otros con una en puntita. Los unos con sombrero y los otros con casco. Pero esa diversidad, eso a mí me parece que es una de las cosas que le hace particularmente importante a Quito. Y esa diversidad la podemos ver de muchas formas, ¿no? Este es el monumento de Rumiñahu y de Guayasamín en Sangolquí, con el dios de Inti ahí encima. Y esta es la Virgen de Quito, ¿no? Que están celebrando diferentes épocas, diferentes religiosos. Ambos monumentos tal vez discutibles estéticamente en sí. El mercado de Sangolquí. Todavía abierto, ahí se ven todas las frutas, toda la cosa. Y el centro comercial. Pero ambas cosas sobreviven en nuestro Quito todavía. Uno puede escoger dónde quiere ir. Estas son unas alpacas en el páramo, un rebaño. Y un rebaño de otro estilo. Y esa diferencia se va hasta después de muertos, ¿no? Un cementerio todo formal, con la capilla ahí, todo muy limpio, educadito. Y un cementerio de pueblo. Colorido. Avilagado. Caótico. Por favor, no orinar, dice ahí en ese letrero. Con B grande, por si acaso. Un observatorio, un mirador pre-inca en la cumbre de Quito Loma, que servía para chequear los pasos de la gente. Y el observatorio aquí en el observatorio aquí en el observatorio aquí en la Alameda. Y la del observatorio aunque no se va desde aquí en el av alguien. Y es la verdad, pues, entonces yo creo que algo apurado ahí estoy saliendo por el lado sur. Bueno, esto conocen toditos. toditos, y esta es la variante precolombina de lo mismo, las ruinas de Rumicucho que están solamente citadas a pocos kilómetros de la mitad del mundo y que aparentemente celebran lo mismo. Las piscinas de Tulipe precolombinas, los arqueólogos les dan una connotación muy especial como un observatorio astronómico donde se llenaba de agua las piscinas y en el agua veía en el reflejo las estrellas, cosa que yo dudo mucho porque esa es una zona muy nublada y para ver las estrellas siempre es más fácil acostarse y ver para arriba que hacer todo un trabajo para verlas para abajo, más todavía cuando se ven esas graditas que bajan ahí y todas las sequias, a mí me parece más de esto, ahí están las graditas y toda la cosa y los antiguos si les hubiera gustado pues igual que a nosotros meterse al agua. Un redondel, el Choclo y otro redondel que es muy material al Choclo y que yo creo que va a sobrevivirle al Choclo, que es una ronda justo en estos días de San Pedro y San Pablo, los bailarines. El tráfico en Cumbayá y una alternativa que cada vez uno ve con gusto desde arriba, la modernidad y lo antiguo al lado, el uno del otro. Una fiesta en los bajos de la iglesia de Machachi. Ahí está la música, las jabas de cerveza, los descotes, toda la vaina. Y la peregrinación al Quinche donde seguramente un montón de los fiesteros que estuvieron en Machachi están aquí limpiando la conciencia. Este es del Quito Tenis y esta cancha está aquí en contraste con la siguiente. Esto para mí es Quito y con esta foto y la siguiente quiero acabar, pero no le pases todavía a la siguiente. Si yo hubiera venido con un periodista acompañándome de copiloto, él me hubiera hablado del drama humano al ver esta cancha. Y si hubiera venido con un político, a lo mejor si hubiera bajado enseguida a ver cómo soluciona el problema, hubieran rellenado la mitad y hubieran dejado ahí votado y no hubiera valido por un tiempo. Pero a mí lo que me da gusto de esta cancha es ver cómo esa gente que está todos informados, cómo le han hecho a la media cancha un poquito más allá para tratar de igualar el campo. Están jugando, no se han quedado en lamentaciones, eso es algo que yo he visto mucho en Quito. Siguen con su juego, se han adaptado y van adelante. Yo no sé qué opinaría un argentino o alguien de la FIFA viendo esta cancha, pero ahí están. No me pude bajar a ver cómo cobran el córner, pero de alguna manera han de cobrar. Y ahora sí la siguiente. De esta ya no digo nada. Muchas gracias. Gracias.